Hola, soy el presidente de Wikipedia Chile, les voy a mostrar primero de qué se trata esto para poder introducir el tema de la lengua justicia. Bueno, muchos de ustedes probablemente ya han escuchado alguna vez de Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia libre, que fue fundada en enero de 2001 y que en español salió en el mes de mayo. Actualmente, es que 19 millones de artículos son de la enciclopedia más grande jamás creada en la historia de los 800.000, actualmente en español, de los 800.000 artículos. Es el quinto sitio más libre en el mundo, el primero de contenidos educativos a nivel mundial. Y es el séptimo sitio más visitado en Chile. O sea, solamente nos emplea Google, Facebook, etc. ¿En qué se basa Wikipedia? Wikipedia, el juego, tiene tres ámbitos de trabajo. Primero, es un trabajo de comunidad. No es como una autoridad designada que guíe los pasos de conducta o de edición de Wikipedia. Es un trabajo colaborativo. Las personas se utilizan directamente en los artículos para ir mejorando sus contenidos. En cuanto al conocimiento, es una enciclopedia generalista, con diversos temas, con un punto de vista que intenta ser neutral, presentando temas de todo orden. Desde historia, a cultura, a energía, a deportes, a música, etc. Y también es una enciclopedia libre. ¿En qué sentido libre? Tiene licencias libres que permiten su institución y réplica en diferentes medios. Utilizan principalmente licencias creativas y cómodos y a todas las mismas ideas que están en el dominio público. Y además, existe libertad de uso y de edición. Bien, a excepción de las ciertas reglas que permiten que la comunidad funcione, no existe, por ejemplo, temas que estén completamente de edad. ¿Ya? Nosotros, además de Wikipedia, que es probablemente el proyecto más emblemático, tenemos una serie de otros proyectos... Voy a apagar acá, tenemos el mismo... Ahí tenemos, creo. Nosotros, aparte de Wikipedia, tenemos una serie de otros proyectos también enfocados en el conocimiento libre. Wikipedia Commons es el reclutario de imágenes más grande del mundo, tiene más de 2 millones de imágenes todas con licencia libre, por lo que pueden reproducir sin ningún problema. Wikisert es un reclutario de documentos históricos en dominio público. El wicisert es un registro de palabras, no solamente en los idiomas que existe en la plataforma, como por ejemplo el español se ve que también recorre. Términos en otras lenguas, existe un amplio número de palabras también en Mapo Bungún, y el Rabanui, el Aymara, que es hoy en esa lengua, ya, indígena. Wikipod, una ciudad famosa, Wikilibrio, contenido original, por ejemplo, cursos de Mapo Bungún, Multiversidad y Wikipédia. Todos estos proyectos son mantenidos por la Fundación Wikimedia, que es una corporación de cienes de lucro fundada en el año 2003 por Jimmy Waze. Se necesita actualmente en San Francisco, y su mantenimiento se necesita a través de donaciones, que se realizan en general durante esta divulgada del año, que es una Wikipedia hoy día, para ver un gran banner arriba donde parece Jimmy Waze, que es una historia. El año pasado ajustaron 10 millones de dólares, y este año se espera superar los 20. Y a nivel local, existen más de 30 comunidades, o castillos nacionales, que permiten la organización del apoyo a estos proyectos en cada país. Es el caso de Wikimedia Chile, que es la divulgación a la que represento, profundada hace un par de meses, en el mes de julio, que también es una corporación cienes de lucro, dedicada a promover, difundir el conocimiento libre. Nosotros somos representantes a nivel del territorio, y por lo tanto también tenemos que apoyar a todas las personas que viven en este país. Y para nosotros, vemos usualmente que el enfoque se realiza solamente a la gente que habla español, y se ha dejado de lado a las comunidades de hablantes de otros idiomas. Por eso es que uno de los hechos de trabajo son respecto a las lenguas originarias. Wikimedia es a la vez uno de los proyectos científicos más grandes del mundo. Existen 282 ediciones en diversos idiomas, reflejando en gran parte la diversidad lingüística que existe en el planeta. Pero no es tan así. Es la lista de todas las enciclopedias que existen actualmente desde poquito, pero uno puede ir en la categorización, en inglés en la lengua con más número de artículos, en inglés en el alemán, en el francés, por ahí en el español, y luego lenguas minoritarias como el tamorro, que está por ahí, el idioma tariki, y tal y otros más. Por lo que decía, el lingüismo no es tan así. O sea, si uno comienza a analizar de esos 282 idiomas que existen, en el número de artículos, el 78% son de lenguas del Distrito Indoeuropeo. De hecho, desde el 78%, el 30% total lo hacen en inglés y en alemán, en el francés y en español. Ya cuando uno comienza a realizar citras más pequeñas de las lenguas originarias de América, apenas hacen el 0.07% de los artículos totales de un medio. En la actualidad existen solamente nueve ediciones. Esas son las que están nombradas ahí. El queso, el nahuatl, navajo, guaraní, almaraz, y muquiac, y los títulos que son de América del Norte, el Cherokee y el Cheyenne. Y pueden ver el número de artículos y el número de usuarios que han participado en la construcción de estas enciclopedias. El caso más destacable es el quechua, que tiene 16.000 artículos. La postada de la Wikipedia en quechua, que tiene contenido el quechua completamente, la interfaz también está en este idioma, y tiene un pequeño ritmo para la comunidad hispanohablante que en general puede también apoyar. Ahora, a nivel nacional, desde la lengua oficial, lengua indígena que más se habla en el país, existe la Wikipedia en Quechua y la Wikipedia en Aymara. Pero no existen proyectos en Mapungún y en el Apanuí. Sí existen proyectos pilotos en la llamada jugadora de Wikipedia que permiten comenzar a desarrollar estos proyectos a medida que logran tener un tamaño suficiente como para hacer una Wikipedia por sí mismo. ¿Ya? El proyecto de la Wikipedia de Mapungún tiene 225 artículos, que han crecido bastante en los últimos meses, casi dobles, y en el Ibaramanuí tiene solamente 27. ¿Ya? Si se fijan, no es tan diferente, por ejemplo, lo que tienen algunos que ya están aprobados, o sea, el Mapungún, por ejemplo, tiene ya más que especial, que es una lengua ya economía. Esta es la portada de la Wikipedia de Mapungún, que es una incubadora, ¿ya? Está trabajando, está todavía en desarrollo. Pero ¿qué es lo que se necesita para hacer una Wikipedia oficial? Básicamente, es una lengua existente. Tener un código ISO, tener un idioma distintivo de otra ya existente, que no sea un dialecto, y tener un suficiente número de abrazos de amigos. Tanto el Mapungún como el Romanui han pasado esa etapa y han sido declarados como elegibles por la asociación de la Wikipedia. O sea, se podría crear una Wikipedia que no se llama más. Pero ahora viene la parte de construir un proyecto piloto activo, que es lo que ya existe, pero además que tenga movimiento. En este caso, al menos tres usuarios activos durante los últimos tres meses. ¿Ya? Que a lo que recién estamos logrando ahora, digamos, hemos logrado esto durante los últimos dos meses. Traducir los mensajes de la interfaz y además verificar que el contenido que esté en el idioma sea correcto y relativamente neutral. ¿Ya? Y luego la aprobación de la Fundación Wikimedia. Ok. Esto, concluirlo. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para poder construir esto? Primero, formar y capacitar la comunidad de Sanolamé. Wikimedia, como es, más en comunidades que necesita gente que hable estos idiomas y que participe activamente en aquello. Nosotros no queremos llegar e imponer a una enciclopedia donde la gente no participe porque podría ser una idea tomar, llegar a algún acuerdo con alguna institución de defensa de este país, se contrate traductores y comience a traducir de la primera en español. Pero nosotros no queremos que esta sea una forma de abordar correctamente el tema. Nosotros queremos que la, que la Unicilopedia, la Unicilopedia, el Imbungun y el Rafa Nui sea un espacio para estas mismas comunidades. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? es apoyar a estas comunidades para que se puedan desarrollar a través de capacitaciones, de talleres, poder generar documentos que se puedan entregar, que tengan manuales o formas de usar estas herramientas. Unicilopedia Argentina, que lleva muchos años más que nosotros, que partió el año 2007, que tiene una capacidad de la deuda mucho más grande, ya ha partido con este tipo de iniciativas en su territorio, tanto para el Nohungun como para el Sesma y el Guaraní. Y también, otras, y, otros capítulos locales dentro de Latinoamérica, de las que somos parte, tenemos un acuerdo para poder desarrollar y, de la, eh, iniciativas de común acuerdo, tanto en México como en Brasil, Colombia y Venezuela. Ahora, un problema importante también es que si hay una enciclopedia que va a estar escrita, es cómo escribimos en el Nohungun, por lo menos en este caso. Como para el PAB, existen diversos alfabetos que se pueden utilizar y esto también genera un problema para los escritores. O sea, yo puedo escribir un tema, o esto es, el instem libre, puedo escribir en un tipo de alfabeto y alguien puede venir y cambiarlo. Y si vamos a estar todo el rato revisiendo ediciones porque alguien usó un alfabeto que a mí no me gustaba, no se va a poder crecer, digamos, vamos a estar peleando este tipo de de cambios que pueden ser bastante menores en lugar de hacer que crecer la enciclopedia. ¿Cuál es una posible solución? Generalmente, parte tecnológica que permita el desarrollo de múltiples alfabetos. Esto ya está actualmente funcionando en la enciclopedia en chino, en serbio, en cazapo y en otros idiomas. Vamos a ver rápidamente cómo funciona esto. Esta enciclopedia en serbio, el serbio básicamente tiene dos vallantes, una en idioma cirílico que es el que está presente, pero haciendo clic en el botón que está acá arriba se convierte en latino, alfabeto latino. Y las personas que desean escribir el alfabeto latino escriben en latino y automáticamente se convierte en cirílico y en chaveta. ¿Ya? Esto podría ser una forma de abordar este problema. Ahí puede también apoyar un imediativo cuando se irán buscando las personas que tengan los conocimientos para poder realizar esto. Otro posible problema, el código ISO, porque a vosotros sabían el código ISO que regula el macumbun, es ARN por Araucano. ¿Ya? Y potencialmente al crear la Wikipedia como un código ISO, la dirección que le envía es arn.wikipedia.org ¿Ya? Nosotros tenemos que podría presentar un problema y hay dos alternativas. Una, cambiar el código. ¿Para qué se requiere para cambiar el código? Bueno, uno tiene que ir a la realización internacional de estandarización, solicitar al CINCE que cambie el código y además solicitar a la red de las congresas nacionales de los Estados Unidos para que cambie también su versión. ¿Ya? Nosotros nos contactamos para preguntar cómo podía funcionar esto y nos dijeron si lo vamos a analizar y vamos a hacer. Y la otra, es solicitar directamente la aplicación que sea un caso especial en esta situación que sea mucho más apartible. Por ejemplo, más un medio o un medio o un medio. ¿Ya? Ahora, también hay otros casos. Esta es una plataforma tecnológica que se basa fuertemente en el uso de Internet y en muchos casos puede ser demasiado complejo o no se accede al Internet o si se accede no se debe a las capacidades de banda ancha o de... H-Banda de... que permita el uso de la plataforma en sus capacidades. Una alternativa es, por ejemplo, usar Wikipedia TVD que esto ya existe y se ha utilizado en varias comunidades en África, en Asia y en algunas lugares relativamente. Ahora, para las lenguas inicia, ¿qué beneficio podría tener utilizar Wikipedia? Primero, es una iniciativa importante para la revitalización y la preservación de las lenguas originarias de los países. Es poner el Mapurungún, el idioma Armanui y otros idiomas potencialmente en una de las plataformas más visitadas del mundo. Hacer... mostrar al mundo estos idiomas. También acercar los idiomas indígenas al mundo digital. Cada vez estamos moviendo más en esta línea en todas las comunidades y es importante también, por la manera de mi perspectiva, que las comunidades indígenas también puedan acercarse a eso. También es importante crear comunidades virtuales de hablantes de los idiomas a nivel mundial. Al utilizar ideologías de Internet pueden editar al mismo tiempo gente que habla o Google en Chile en Argentina pero también en Alemania en Rusia en China que puedan estar ahí y que puedan acceder a estos contenidos que es mucho más difícil que lo que está aquí. Si ya es difícil acá en Chile para que no se puede parar una persona de la clase en China. Como les decía también mayor visibilidad y difusión de la lengua de la cultura indígena y también enfocar los contenidos hacia temáticas relacionadas con la cultura indígena. Si yo trato de explicar a lo mejor lo que es un guillatún en español tengo que usar siete párrafos para poder explicar algo que en Mapungún sería completamente natural. También poder apoyar lo que es el desarrollo de la literatura Mapuche y otros contenidos que probablemente no están bien desarrollados en español o en ¿cuál es nuestro objetivo común en Chile? Esta es la visión que nosotros tenemos como movimiento en general. Y hoy tenemos un mundo en el que todo ser humano pueda compartir libremente la suma de todo el conocimiento y este es nuestro compromiso. Nosotros estamos enfocados en que todo ser humano en especial en Chile toda persona no solamente los hablantes de una lengua que es la lengua oficial es decir el total de la comunidad libremente o sea no solamente que pueda acceder a estas acturas sino que además de la forma que ellos prefieren si alguien quiere hablarlo con un pool que lo hable y lo pueda escribir y lo pueda obtener información en aquí en ese idioma. Y además todo el conocimiento no solamente enfocar a los contenidos más tradicionales dentro de la cultura occidental pero también acceder a contenidos que sean propios del mundo indígena. Bueno esta es mi presentación la dirección de Umea Chile de Umea Chile y el mail de contacto por si tienen cualquier contacto. Muchas gracias. Gracias Osumar si hay alguna pregunta podemos hacer tres preguntas al compañero profesor. Mira soy de Mamiña un pueblo interior de Iquique soy formador quecho y pertenezco a una comunidad indígena quecho y he tenido hace unos años atrás bueno ya después de existir la inquietud de incorporar información respecto a Mamiña el lugar del cual provengo y ¿Pero es la dirección de impiedos o la dirección de español? No me refiero a la global en español porque voy a llegar a eso entonces el tema es que incorporaba contenido y después era sacado entonces encuentro que si hay diferencia de opinión es válido pero yo como estoy convencido que estoy presentando una realidad no una ficción si bien tiene un direccionamiento que es desde el punto de vista indígena quecho propiamente tal y en Mamiña existe una diversidad de situaciones incluso estamos dentro de un contexto minero etcétera etcétera ese ese punto me causó conflicto que al final opté por tener mis propios sitios web y ahí vivo tranquilo pero si tiene razón tiene bastante posicionamiento y ahí todavía me preocupa porque pasa que el contenido que aparece en particular respecto a Mamiña no es exactamente el que yo quisiera que los demás creyeran que la cosa es solamente eso cuando se pone en el google por ejemplo la palabra Mamiña yo aparezco junto alguna vez en Marria de Wikipedia incluso entonces no me causa tanto drama que en los buscadores aparezcamos todos pero así como tú dijiste y encuentro bueno el tema de los diferentes grafemarios o formas de escribir las lenguas indígenas en este caso el quecho también tiene esa situación que se puede hacer un clic y aparezca la versión excelente pero sucede que todas esas situaciones y distintos grafemarios también tienen enfoques que yo podría decirte incluso políticos o sea gente que quiere posicionar lo suyo más que convivir con los demás entonces yo encuentro que en el tema de los contenidos que estoy hablando de los contenidos no el hecho de escribir o no en lengua indígena sino los contenidos también hay una diversidad y lo que aprecio yo exactamente es que hay un filtro por no decir censura que deja afuera bueno por un lado lo que yo quiero decir y seguramente lo que quieren decir otro entonces ¿cómo se soluciona eso de que puedan convivir distinto la diversidad y el enfoque que incluso una cultura indígena tiene internamente? bueno el tema de la diversidad es un tema muy complejo en general en todas las formas yo creo que es probable que la diferencia en español sea mucho más diversa porque tenemos 22 países y todos los países tienen su diversidad es propia etcétera y es un cabo bueno tú la dijiste sí es un tema que es complejo y que es una de la organización en general de Wikipedia no quiero ahondar tanto porque creo que me haría como para una sala completa pero básicamente Wikipedia cuando nació el año 2001 todo el mundo dijo oye pero esta cuestión la necesita cualquier persona esta cuestión no es válida esta cuestión tiene errores cosas así entonces ¿qué es lo que pasó? las comunidades hay que volver a decir bueno tenemos que ir evitando que esto ocurra entonces cada vez vamos poniendo más reglas entonces cuando ponen a poner reglas ponen a pasar este tipo de cosas hay gente que en el año 2001 esa información no hubiera quedado perfecta y se hubiera necesitado hoy día oye pero ¿cuál es la referencia de esto? pero esta referencia que tú pusiste no está quitada pero ¿cuál es el código no sé qué de esta preferencia? pero ¿en qué biblioteca está? y sí pero yo voy a decir no puedo hacer esa biblioteca ¿cuál es la página web que está? y esta página web hay que elegirte tú mismo entonces uno la puede poner tú mismo en la otra ¿está bien? y ese tipo de cosas ha ido evolucionando y en cada vez lo hace más rígido y es un desafío que tiene Wikipedia en general por lo menos las grandes emisiones como la española o la inglesa que tienen ese problema como que para poder ser cada vez más fiables tuvieron que poner reglas y también han ido cortando precisamente una de las gracias que tenía que era que todas las personas pudieran necesitar yo creo que atravesando nuevamente el tema de las enciclopedias indígenas que van a tener muchos no creo que en el corto plazo lleguen a un millón de artículos ojalá pero mucho menos el tipo de problemas porque al igual que con la enciclopedia en español al principio partiste bienvenido todo el contenido mientras sea relativamente coherente bienvenido después cuando vas creciendo vas madurando y ahí comienzan a surgir estos problemas por eso yo creo que también es muy importante la existencia de organizaciones que puedan apoyar a las personas que de buena voluntad comienzan a trabajar pero se ven se enfrentan ese tipo de problemas por eso para mí es importante la organización de la que soy parte precisamente para que ese tipo de problemas no ocurran o si ocurran sabes cómo poder guiarlo y hace que las personas puedan seguir participando que estén los objetivos gracias la segunda pregunta por favor breve y breve la respuesta es más que nada un comentario sobre lo que dijiste me parece súper bien el tema de que se puedan integrar varios de las semanas porque creo que sería una falta respecto a los propios principios que están proponiendo el que se diga hay que ser o no si una enciclopedia es libre también tiene que ser libre la manera en que la gente quiere escribir y el que le gusta el bañileo que lo hagan el bañileo el que le gusta el asunchefe que lo hagan el asunchefe eso es como algo que me parece súper bien y bueno y lo otro que quizás me parece que había que pensarlo un poco mejor es que si bien tiene que ser gente mapuche o gente de cualquier otro pueblo indígena que escriba lo que ellos desde el punto de vista cultural quieren escribir pero creo que no hay que negar el hecho de que sí se puede traducir también porque pueden ser las dos cosas de manera simultánea no negar decir no nos vamos a contratar gente para que traduzcan por ejemplo la historia de San Teo o para que traduzcan un tratado de matemáticas porque quizás eso sí se puede hacer y también puede beneficiar mucho a esto que tú también estás proponiendo entonces no hacer esa negación de una cosa por la otra eso me parece que es importante bueno la idea de que tenga la licencia libre que permite precisamente esto o sea yo puedo tomar cualquier artículo de la letra Wikipedia equivalente no como de la letra a la española o de los traducos sin ningún problema y es valorado ahora a lo que yo me refería era básicamente la idea de imponer desde fuera un proceso o sea si la comunidad o alguien de la comunidad dice mira la mejor forma o sea para que no hay que inventar la roda o sea si hay un artículo en otro idioma que está en muy buenas condiciones voy a traducir para que tengas que describir todo para que porque tienes que hacer lo propio pero la idea es que eso surja de la comunidad no surja desde fuera de decir ya sabes qué yo voy a decir qué es lo que hace en esta comunidad ya este es lo que porque no es que el tema de la traducción en fin por mí la traducción bienvenida así tercera y última pregunta si es que lo hubiera con el centro bueno eso de la pareja de la formación no es tan difícil bueno yo parte más y desde los inicios bueno hay muchos aquí pero el año no es tan difícil no es tan difícil yo feliz es justamente lo que necesitamos y la que necesitamos por la que no hemos avanzado porque nunca hemos podido tener como desarrollar precisamente esto porque yo he encontrado algunas referencias pero no sé qué tan dentro de la misma Wikipedia como el sí la Wikipedia tiene todo y el botón por ejemplo en la letra NG y le aparece una razón la pronuncia lo tiene en el vídeo me gustaría tener como más feedback para no para no hacer lo mismo ahora claro estoy hablando de otras cosas y después lo que hago es porque yo compro un libro y lo copio pero también sería bueno tener el apoyo de gente del medio porque que no traigan excepciones que sería bueno registrar y de eso me aprovecho de hacer la introducción acá algo más adelante para hablar también del tema y tiene una inscripción que acabo de verla creo que fue muy interesante también recién de esta idea muy bien muchas gracias un aplauso y convoco a don Rosendo Huizca a su exposición disertada adelante don Rosendo que nos va a hablar de la palabra interculturalidad el uso del concepto en la enseñanza del mapasum don Rosendo es un profesor que nos va a hablar de la trayectoria de la doctor infeliz en los profesor que nos va a hablar la había unas чикas eso dice